...nosotros de tiempos procesales, pero en este caso de la causa de los fondos buitres y de nuestra fragata Libertad. Ya llegaron a Ghana los tripulantes que van a traer nuevamente la fragata a la Argentina. Se esperaba que fuera en el día de hoy, así lo había anunciado la Presidenta. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque hay otros tiempos procesales en los cuales quizás se extienda una semana más. Claro que sí, pero estamos en comunicación con Marcelo Cohen, el doctor Cohen, quien fue quien representó al Estado argentino frente al Tribunal del Mar. Podemos decir el padre de esta victoria diplomática, técnica y legal argentina. Cohen, buen mediodía, Claudio Alvarenki, Silvina Gualtieri, lo estamos saludando. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes desde Ginebra. Bueno, quisiera decir antes que nada que los padres de este triunfo, es todo el equipo que trabajó para lograr este gran triunfo que fue la decisión del Tribunal de Derecho del Mar el sábado. ¿Era difícil este trabajo, Cohen? Digo, ¿ustedes tenían certeza de los derechos argentinos y que esta apelación ante el Tribunal del Mar iba a tener un fallo favorable o era un camino realmente complejo? Bueno, ir a toda instancia internacional siempre tiene sus riesgos. Hay un tribunal constituido por 21 jueces de 21 nacionalidades diferentes, con diferentes mentalidades, enfoques del derecho. Nosotros siempre tuvimos certeza de la justeza de la posición argentina, basada fundamentalmente en la inmunidad de la Fragata Libertad como buque de guerra. y valoro mucho el hecho de que el gobierno, la presidenta, hayan finalmente decidido ir al Tribunal de Derecho del Mar, que era lo que había que hacer y que con mucho coraje, yo diría, decidieron y con el resultado que hoy conocemos. Cohen, el gobierno de Gana se mostró con intención de cumplir con esta decisión del Tribunal del Mar. Y se está hablando últimamente de los tiempos que se correrían. Lo comentábamos recién, la presidenta había dicho que en el día de hoy iba a zarpar la Fragata Libertad de nuevo hacia nuestro país, pero también se está hablando de que quizás se retrase una semana. ¿Por qué sería esto? Bueno, hay que decir que la decisión del Tribunal de Derecho del Mar es obligatoria y es obligatoria para todos los órganos del Estado de Gana. Es decir, no sólo para el gobierno, sino también para las autoridades judiciales. Hasta ahora el gobierno ha manifestado claramente, el gobierno de Gana, que va a cumplir con la decisión del Tribunal de Derecho del Mar y lo que cabe simplemente ahora es que se implemente esta medida. Yo no creo que tarde más de una semana, como ustedes dicen en estas versiones. Simplemente el Tribunal de Derecho del Mar le ha fijado un plazo a Gana, que es el 22 de diciembre, para que informe cuáles son las medidas concretas que ha tomado para implementar la decisión del Tribunal de Derecho del Mar. Por lo tanto, no creo en esa versión que dice que se va a tardar una semana. Yo creo que hay una simple formalidad que debe implementarse y yo creo que esto tiene que resolverse muy rápidamente. El fallo determinó que cambie la actitud del gobierno ganés porque ahora dicen van a adoptar, obviamente, este fallo del Tribunal del Mar. Pero también recibimos aquí noticias sobre un intento de abordaje de la fragata, un intento de traslado del puerto. En otro momento decía que le habían cortado el suministro de agua a nuestros marineros argentinos que estaban allí. ¿Qué fue verdad de todo esto? Y digo, ¿cambió ahora la actitud del gobierno ganés? Traba el 7 de noviembre en el cual las autoridades portuarias de tema, el puerto en el cual está la fragata, en Gana, intentaron abordar la fragata, intentaron desplazarla sin el consentimiento de su capitán, lo cual es una violación muy grave de la inmunidad que goza la fragata. Esto ocurrió, esto lo planteamos ante el Tribunal de Derecho del Mar, planteamos por eso también la urgencia para que el tribunal tome la decisión lo antes posible, cosa que hizo. Y bueno, ahora la posición del gobierno de Gana ha sido clara después del fallo de respetar lo que el tribunal estableció. La posición argentina siempre fue la misma, es decir, el gobierno de Gana tenía la obligación de respetar las inmunidades y no lo hizo. Hay un cambio porque hubo un fallo favorable para la Argentina y lo que corresponde ahora hacer es que el gobierno de Gana acate totalmente la decisión del tribunal y deje partir, zarpar a la fragata libertad. Doctor Cohen, le enviamos un fuerte abrazo, hágale extensivo a todo su equipo de trabajo, nuestras felicitaciones y usted entenderá que más allá de la rigurosidad técnica con la que se han manejado, para nosotros, para el pueblo argentino, tenía también una carga política y una carga social, la soberanía no es poca cosa para nosotros que hemos sido y seguimos siendo vejados en cuanto a esto con respecto a las Malvinas. En este caso, recuperar la fragata libertad que va a estar en Puerto Argentino, que va a estar en el Mar del Plata en enero para que los ciudadanos argentinos puedan volver a poner sus pies en ella, es para nosotros muy importante. Así que le agradecemos esta labor que ha hecho para el pueblo argentino. Para nosotros también y hemos trabajado muy fuerte con ese mismo sentimiento, con el sentimiento de ver respetada la soberanía argentina y en este combate contra los fondos buitres en el que hemos logrado una victoria muy, muy importante. Un abrazo muy grande, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Ahí estaba desde Ginebra entonces el doctor Cohen, quien ha llevado adelante la intervención argentina, la presentación argentina frente al Tribunal del Mar y la fragata libertad que va a estar regresando a la República Argentina. Y como decíamos, se debe ver aquí, casi en una humorada, pero también manifestando un deseo de que el pueblo argentino pudiera estar en contacto con nuestra fragata. Va a volver, lo anunció la Presidenta, pero va a volver a Mar del Plata. Va a estar desde el 9 de enero, si es que llega en esos días, y durante muchos días de enero, dicen casi todo enero, el Mar del Plata para que el público, para que la gente que está allí veraneando pueda estar y recorrer nuestra fragata libertad. Así que, una gran noticia.